Bueno jóvenes, bienvenido a este nuevo video donde vamos a ver los últimos controles que nos faltan que son el taskhost, taskhost, autocomplete edit el toggle button y ya vamos a mirar el otro entonces para esto vamos a guardar primero nuestro proyecto y vamos a crear nuestra carpeta será el 08 taskhost, autocomplete edit doble button vamos a dejar para que no tenga tanto taskhost, edit y doble button entonces así vas a llamar nuestro proyecto vamos a hacer nuestro diseñador open designer y que es nuestro taskhost el taskhost básicamente es un contenedor veámoslo acá en el ejemplo que tiene basic for android pues como un contenedor de páginas entonces vamos a agregar uno y lo demás lo vamos a agregar es por código entonces vamos a agregar nuestro taskhost y voy a decirle que que taskhost.wits va a ser el 100% de x y taskhost.h va a ser el 100% de y para que esté al para que esté en toda la pantalla listo y labial taskhost como no deja lo voy a abrir otra vez ok no me dejo aquí bueno vamos a hacerlo file save y vamos a abrir mi pantalla y voy a agregar mi componente taskhost y vamos a hacerle el taskhost change para que veamos este evento entonces lo que vamos a hacer vamos a agregar los botones que nos hacen falta en este caso nos hace falta nuestro autocomplete edit nuestro el lead view y nuestro el toggle button entonces vamos a agregar el taskhost se usa de la siguiente manera pues hay que agregar agregar un tab hay que agregar un tab es decir una una pestaña de esta manera entonces vamos a cargar primero nuestro layout taskhost y cargamos unos bmpl es decir unos iconos vamos a agregar unos iconos a nuestro programa previamente vamos a agregar esos iconos voy a ir a file adapt files y aquí yo agregué estos tres iconos que es folder folders y share que buscar bueno lo objetivo que vamos a hacer es mostrar como funciona el taskhost listo aquí está aquí se agregó otra manera de agregarlo es taskhost punto adaptap que viene desde un layout el adaptap dos titulo and view entonces aquí está con icono ok tenemos estas tres opciones de agregar vamos a usar el ejemplo que nos muestra acá el el basic for android en este caso tendríamos que hacer otro layout voy a crear un nuevo layout y en este layout voy a agregar mi autocomplete edit el autocomplete edit como su nombre lo dice voy a cambiarle el nombre a auto edit el autocomplete edit como el nombre lo dice él lo que hace es que nosotros vamos escribiendo y nosotros le sugirimos algo en el texto y entonces tiene esa parte no sé si él nos deja aquí mismo agregarle en esa propiedad no, aquí este es el texto y no, no está entonces vamos a vamos a agregarle y le voy a agregar un label el label va a decir digite un nombre digite nombre entonces la idea es que nosotros le vamos a escribir una lista de nombres y si ese nombre está en lo que ya nosotros digitamos él puede autocompletarlo digite nombre listo entonces ya este sería nuestro layout lo guardamos layout autocompletar listo voy a agregar otro layout y este layout vamos a agregar nuestro list view para que vamos veamos el uso de list view y vamos a agregar un botoncito para agregar elementos vtn agregar listo y aquí tenemos nuestro hace frío nuestro list view vamos a centrarlos horizontal ambos para que queden aquí ok y guardar layout list view y en este layout list view también voy a agregar mi toggle button el toggle button pues simplemente es un botón que tiene dos estados toggle button cambiar va a hacerle aquí cambiar color y guardar listo entonces con estos dos ya tendríamos todos los controles que nos hacen falta entonces para agregar este elemento sería de la siguiente manera para el primer tajos mire lo que nos nos pide título nombre en este caso vamos a ponerle auto completar auto vamos a ponerle auto para que quede ahí y este acá me está pidiendo el layout el layout en este caso vendría siendo layout layout vamos a ver no puse auto completar sino auto completar layout auto completar punto así está ahora si ahí agregué el primero aquí lo agregamos con icono este icono sería default y este sería el seleccionado entonces vamos a ponerle que los dos sean el mismo icono me voy a copiar para que sea con icono los dos y aquí sería list y para el list vamos a hacer que sea el icono dos ok y aquí sería la layout lsi view ahí está ok vamos a agregar nuestros controles a nuestro main en este caso list view agregar y el toggle button vamos a generar los eventos ten ten chains y generar miembros de igual manera me voy a ir a mi auto completar y voy a a usar nada más este solo botón que es el auto completar que está aquí ok entonces para el evento auto completar lo que tenemos que hacer es lo siguiente simplemente es agregarle la lista de elementos que él va a tener para sugerirnos verdad entonces vamos a buscarlo auto completar auto edit punto y miremos el ejemplo aquí debe tener no un tag a otro digamos que son como páginas dentro de la misma actividad ya páginas dentro de la misma actividad ya vamos a ver cómo se ve ahí a ver aquí está set itens y set itens dos en este caso dicen set itens a list entonces cómo hacemos para agregar esos elementos creamos una lista listas list como él no está pidiendo una lista como es un objeto diferente es importante aquí como es un objeto diferente a lo que son variables que toca hacer un objeto diferente a una variable toca que inicializarlo entonces vamos a hacer lista punto inicializate ok y a la lista simplemente para agregarle un elemento son adapt y para agregarle adapt simplemente le agrega ahí voy a colocar fabio y lo voy a copiar pose pedro pero también podemos decir lista punto adapt alt carlos guan como es nuestra chica que tenemos aquí que es carmen y stefani así está mal escrito no sé le agregamos todos los nombres y le agregamos la lista simplemente ya de esta manera aquí simplemente llenamos elementos a auto completar entonces aquí simplemente los elementos que tengamos aquí ok hay que hacerle array hace string abre paréntesis cierra paréntesis listo ahora sí veamos hasta ahí cómo vamos en este caso listo entonces vamos a conectarnos vamos a compilar y vamos a ver cómo vamos en nuestro código esto está compilando esperemos que compile bueno aquí nos muestra ya el ejemplo el auto entonces si yo pongo por ejemplo la C me aparece Carmen y Carlos y ponemos la F aparece Fabio estos que están aquí son los que vemos en la lista que está aquí entonces la lista que nosotros le agreguemos es todo lo que él va a reconocer listo entonces esa lista es cambiable en tiempo de programa todo el tiempo todo todo el tiempo entonces vamos a a ponerlo blanco que a mí no me gusta así ese color así colors.y y punto título listo ahora para el toggle button miren que el toggle button lo que nos hace es vamos a ver aquí él dice debe tener un get miremos aquí en la ayuda él no creo que nos dice en la ayuda cuando seleccionamos un tab host el ejemplo específico current tab es el ejemplo entonces aquí cuando el cambio el tab host el evento es el cambio del tab host para que me sirve de pronto cuando yo cambie de un tab a otro y quiera hacer algo como cargar una imagen cargar nuevos archivos nuevas sugerencias está el evento tab host change en este caso lo que vamos a hacer voy a poner en el título el nombre del cual tab es el que está seleccionado y vamos a poner tab host igual a tab host punto current tab mire el current tab el simplemente me dice el puedo tanto tanto agregarlo setearlo como lectura y escritura puedo ponerlo y puedo escritarlo cuando cambie pues que me ponga ahí simplemente le vamos a agregar un menú entonces ahora para seleccionar la pestaña que nosotros queremos listo vamos a este tab tab button miren que el tab button lo que tiene es tab button punto es lo que tiene es el evento check si está activo o no está activo el toggle button el toggle button es como un check box pero en forma de botón listo entonces si está chequeado vamos a decirle entonces que cambie un color entonces perdón hace frío falta listo si el tab cambia el color si no si está chequeado vamos a hacer que la actividad punto color va a ser igual a vamos a agarrar un color especial color picker agarrar un marroncito como un moradito como este else perdón si no vamos a hacer que la actividad tenga otro color es decir vamos a buscar un verdecito como este listo entonces el toggle button básicamente es como un check box que nada más tiene dos estados chequeado activo o no activo y vamos a agregar nuestro menú al principio para que diga activity punto vamos a agregar un menú para ítem tres vamos a decirle que no menor un ítem que sea autocompletar y event name btn select autocompletar y listo y también podríamos seleccionar el botón sería el de list view btn list view en el autocompletar que vamos a hacer vamos a simplemente vamos a escribir nuestro evento sub autocompletar guión bajo clip y decimos nada más punto current tab es igual al cero y en el otro que el current tab va a ser igual al uno y listo sub mienda cancel tu ve guión bajo clip a sub tab el uno y veamos como vamos hasta ahora en nuestro proyecto en este caso esperamos que compile instalamos ojo que lo importante en esto no es aquí nada más lo estamos viendo por encima de los controles la idea es abrir cuando veamos un proyecto ahí es donde vamos a ver la aplicación donde nos va a decir no el scroll view se usa mucho el lead view también se usa mucho entonces es importante que lo tengamos en cuenta entonces aquí tenemos nuestro tab host nuestro auto completar como tenemos el título no se nos ve aquí cambiamos el color aquí cambiamos los dos colores con el botón en este tab host como teníamos ahorita ahí autocompleta y tendríamos que hacer ahora en nuestro lead view como usar el ejemplo del lead view el lead view tiene diferentes maneras vamos a buscar un ejemplo directamente en la web a ver para ver que ejemplito nos muestra por ahí el uso del lead view el lead view podemos hacerle dos hacerle dos líneas agregarle imágenes y sirve más para mostrar como una lista de cosas sirve como un spinner bueno vamos a ver lead view sample basic for android basic for android y vamos a ver que vemos en el tutorial y de ahí nos lo copiamos para hacerlo acá ahí agrego una línea simple bueno aquí vemos una combinación de los dos vamos a copiarnos este ejemplo y vamos a agregarlo aquí en dentro de un lead view un botón si no estoy mal lead view vamos a ver lead view punto mirar los eventos adapt single line el no creo que el nada en lo que puedes agregar son los que son contenedores cuáles son los contenedores un panel un scroll view un horizontal scroll view esos son los que pueden agregar control o sea vista dentro de la otra vista los únicos que aceptan son el solito el no en este caso aquí vamos a hacer que con el botón click el nos muestre y nos agregue las imágenes en este caso hay un bitmap lo voy a copiar el bitmap vamos a crearlo acá y la imagen va a ser de las que nosotros tenemos help vamos a agarrar el de la ayuda ok miren entonces el el lead view es para mostrar texto e imagen al mismo tiempo miremos acá en la imagen aquí pueden mostrar una imagen con un texto independientemente de otro para que sirve eso por ejemplo si estamos haciendo por ejemplo un sistema de búsqueda verdad entonces yo quiero agregarle un icono un texto ahí y ahí lo puedo hacer es decir para una búsqueda busco los nombres que tengan imagen ahí pego la imagen pego el nombre y cuando le de click el me genera un evento vamos a ver vamos a vamos a generar ese evento en el lead view agregar vamos a agregar el evento item clip cuando le demos click vamos a seleccionar ese item y aparte de seleccionar ese item vamos a decir cual fue el que se seleccionó listo aquí nos muestra más ejemplo usando el drag variable bueno yo este evento no lo he manejado así que vamos a preguntarle a basic for android a ver a ver que nos muestra el ejemplo y con eso lo usamos posición cursor no aquí está abriendo eso otra cosa aquí y ¡Vamos! Vamos a reanudar Bueno, ya en internet encontré un ejemplo Como el que yo quiero Que es que podremos agarrar Ese texto que está dentro del libio Veámoslo Vamos a Ejecutar el código, a ver como nos va Grande Listo Vamos al segundo tab host Los colores están muy Intensos Vamos a ponerlos más claritos Que están muy intensos Entonces En el botón Colors Cambiemosle aquí Algo un poco más Suave Color Picker Ok Ok A ver Bueno Esta es la continuación del video anterior Si no, quizá me borró Quería mostrarles como 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 sería usar el libio Entonces el libio La manera de usarlo Sería la siguiente Es decir El libio como vemos en el código Uno le podemos agregar Elementos Así como está de una sola línea Elementos de dos líneas Y elementos de dos líneas Con imagen Como aparece acá En la En el En el ejemplo Y Simplemente Cuando el usuario O el cliente Seleccione una imagen Nosotros Debemos tener En nuestro programa La posición Es decir Saber cual Item fue el que Posicionó Entonces de antemano Nosotros deberíamos tener En nuestro programa Cual fue el item Que realmente Una tabla Que tenga El El item Que selecciono Con lo que yo quiero que haga Es decir Por ejemplo Si es un producto O una pregunta Por ejemplo Vamos a hacerlo con un producto Si es un producto Entonces yo lo que hago Que en un Vector Yo voy a agregar El código En la posición Versus Al lado En la segunda posición Voy a colocar El código del producto De tal manera Que cuando el me diga Selecciono el item Cero Para mi es el Ah El producto cero El producto cero Es el código 21 Eso también es lo que Hace Visual Basic Que hace Visual Basic Cuando tu usas Un combo box Y lo enlazas A una base de datos Que Tu en la base de datos No quieres Agarrar Género masculino Género femenino No Tu en la base de datos Quieres mandar Cero o uno Por eso Que esta el item Vario El index Vario Y dependiendo Lo que nosotros Queremos usar Entonces A eso se refiere Entonces Un index Hay que usarlo De esa manera Listo Como si El nada Me va a devolver La posición Y yo aparte Tengo que tener Relacionado En algún lado La posición Con lo Que Se hizo Ejemplo Si yo nosotros Quisiéramos así Nada más Vamos a hacerlo Nada más Con estos primeros Tres items De tal manera Uno Dos Y tres Que el agregó Estos tres items Entonces aquí Simplemente Ya nosotros Vamos a ponerle aquí Casa Carro Y beca De tal manera Que aquí Con un simple Se les que Ya nosotros Ya sabríamos Que De antemano Que La posición Caso Cero Ya decimos Usted Se lesionó Casa Caso Uno Usted Se lesionó Carro Y caso Tres Caso Dos Usted Se lesionó Beca Compilemos Y Miremos Que ya con eso Hay que tener Esa relación De que De antemano Que es lo que Se guardó Para saber Que fue lo que Se hizo Ahí Entonces Vamos a abrir El basic For android Y Instalando En el dispositivo Instalar Y Abrir Entonces aquí Tenemos los dos Aquí tenemos El que nos Cambia los Colores Y aquí Tal que Agrega De tal manera Que si yo Agarro El primer Item Usted Se lesionó Casa Si agarro El segundo Índice Usted Se lesionó Carro Y Tercer Item Usted Se lesionó Beca Listo Entonces No era Como yo Quería Que yo Quería Agarrar El texto Directamente Entonces El Vip Simplemente Me va A mostrar Algo Pero Me va Ahorrer El índice Nada más De la posición Y en ese Object value Ahí está Todo Ahí está No En Stream Y eso Pero Hasta No Encontré Cómo Recipararlo De una Manera Correcta Entonces Dejemos Hasta ahí Este Video Tutorial Jóvenes Nos Vemos En El Próximo Video